Para que ¿Para que quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para que quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabo ¿Para que quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para que Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Música Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para que Música 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 Música